...y el imprimirlo sobre el material que nos remita el oficio. De todas maneras, creo que las ideas nunca vienen aisladas, que todo está conectado. Y yo creo que donde uno detiene la mirada por más de cinco segundos, diez segundos, y vos ya estás contemplando un paisaje, y lo bueno es que el paisaje no te pide nada. El paisaje solamente te pide que la tenga la mirada, y vos tampoco le pedís mucho el paisaje, porque cuando no te desinfase, empiezas a buscar otro. Pero me gusta eso, es un paisaje que es agradecido solamente con esa mirada. Yo estoy trabajando mucho en programación audiovisual, con cuestiones que tienen que ver con mayor síntesis. Estas son todas filmaciones, muy simples, realizadas por mi teléfono celular en la televisión, recortando las áreas que me interesan, y la mayoría de lo que vamos a escuchar son grabaciones de campo, un lavador de lugares ambientes, pero no necesariamente van a coincidir los audiovisuales. Así que bueno, después de un poco bien, después de un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.